Estamos en el cierre de Valle Medio, todo lo que tiene que ver con las localidades que hemos venido articulando desde la provincia se ha llevado adelante el programa Recrearte. Estamos finalizando una etapa muy linda con la participación de muchos talleristas que son alrededor de 75 personas que han podido llevar adelante los distintos talleres tanto culturales como deportivos, grupos de lo que serían jóvenes, adultos, mayores y bueno, un cierre muy lindo. La verdad que ha sido muy buena la participación, muy lindo porque la gente ha podido desarrollar sus distintas actividades, sus propuestas y la comunidad en general que muchas veces está expectante a estas alternativas para realizar algún deporte, algún taller cultural. La verdad que es muy bueno. Esta vez hicimos participación con los mayores debido a por ahí a las circunstancias que tienen los adultos mayores en cuanto a su capacidad, a veces necesitan de un acompañamiento, en este caso digamos, para hacer del baile una grata compañía junto a eso, mezclarlo, buscar la inclusión en ellos, ¿no es cierto? Bueno, adultos mayores tengo alrededor de 9 y mayores somos alrededor de 12, siempre buscando el equilibrio del grupo para poder acompañarnos y salir a varios eventos acá en la zona, ¿no? donde sea más cómodo y útil para nuestros adultos mayores. Vamos a presentar Los Aires, una danza muy linda que por ahí se ve muy poco, donde el hombre y la mujer dicen sus relaciones y vamos a presentar Chacarera del Monte que se le gusta mucho a los adultos mayores así que bueno, hoy vamos con Chacarera del Monte, muy alegre y festiva para eso. Chacarera del Monte